Buenas tardes queridos suscriptores, hoy estamos aquí con doña Juanita porque le venimos a comprar ropa y aquí viene mi hermano que es Bairito que está atrás de cámara Saludos a todos Hola que tal, buenos días a todos nuestros suscriptores especialmente a Rudy Artega que es el que patrocina este video le estamos dando continuidad al video de ayer hoy venimos aquí con Wilson y doña Juanita a comprarle la ropa y los zapatos que usted nos encargó Rudy espero le guste el video, espero que le guste lo que le compremos a ellos acompáñennos a comprar la ropita de Wilson por favor! y La ciudad de México Hay mochilas, carteras, por este lado hay pañalera, venga hay mariquilas. Ahí está. Agua, se está grabando. Buenos días. Quejese mamita que la vengo a molestar de nuevo. Claro que sí. Que me la consiga ropita en lana, por favor. Pase adelante mi amor, aquí en esta serie. Pantaloncita, playita mi amor. Pantalón y playa. Pueden sentar. Gracias. ¿Qué tal mi muñequita? Este tiene un compromiso. Mi amor, le pegamos a la canasta, ¿te lo bote yo? ¿Puedo ir a la canasta? No se me ha llegué. 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 Así que voy a conseguir. Lo bote yo. Lo bote yo. Lo bote yo. Yo ya no. Lo bote yo. ¿Puedo ir a la canasta? Sí. Notari. ¿Qué es eso? ¿Vení? ¿Quieres ver? ¿Estoy a 23 o no? No, no me queda. Sí, está bien. ¿Pero qué vale? ¿A cómo me va a poner un quiero compresa así como la otra vez? ¿Te gusta? Sí. ¿Falidad? Sí. ¿Te gusta, papá? Sí, se daña. Me gusta mucho. Está bonito el color, doña Juanita. ¿Le gusta? Sí, sí. ¿Te gusta ese color? Sí, se daña. Me gusta. ¿Y usted no consiguió blusa? Bueno. Búsquenle otra playera y otro pantaloncito. ¿Vale, mamá? Pues te vieron que el pantaloncito no pidió que te traje, pero cuáltame el descuento. Vamos a ver a los que es en unos días con descuento. Sí, pero búsquenme y de ahí hacemos el trato. ¿Nera? ¿Cuánto te gusta el trato? ¿Pero es otro diseño? Es que los mismos diseños me dan siempre. ¿Por qué tengo que fallar? ¿Este es alemán? Bueno. ¿Este es el otro pantalon? ¿No es igualito? No, ese es azul y ese es negro. Es lo que cruza de así como para la fumita así. No tiene. ¿Te quedó mal? Sí, vamos a ver. ¿Cuánto vamos a ver ahí? ¿Luzas qué, mamá? ¿Luzas para las señas? No, no. Mira, qué linda. ¿No te gusta esta? ¿No le gusta a ella? No, no. Pero serían otro color porque como va a llevar rojo. Y azulito mejor. El azulito está precioso. ¿Cuál te gusta? El azulito y este. ¿Esto? ¿Pero te queda esta? Sí, la talla del extraño. ¿Está ocho, me ven? Está ocho. Mira esa, qué linda, de Spider-Man. ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta te gusta? ¿Esta? ¿De qué coches? ¿De qué es mi amor? ¡Hala, qué linda se ve! ¿Qué coches? ¿Qué coches? Sí, boxers también, por favor. ¿Ustedes aquí quieren ver? Muestran, aquí hay varios. ¿Cuál es mi amor? No, mi amor, porque estas tienen cositas. ¿Cuál es mi amor? Sí. Vamos a ver, están muy bien. ¿Quiero ver? Ah, esa es la que trae. Quiero ver. Esa es la que trae. Sí. Esa es la que se midió. Sí, esa está bonita. ¿Te gustó esa va, Papa? Sí. ¿Y la otra cuál era? Ahí está, ahí, en el banquito. Ahí ya la doblé. Ahí está, allá aparte. No, no, tenéis arrozadas. ¿Arrozadas? Sí. Ahora, busquen esta del reo. Sí, me lo aguanto la direita, pero cuando me quito en el espacio. ¿Qué linda está de esa? No le gusta. Ay, no, que acá... La rojita está�be. Me compras mucho. No, está muy chiquita. ¿Dónde queda? Sí, mira. No vas a fin. Veriendo y muestre la rojita, está preciosa. Ah, pero esta se dan la roja, no tiene copia. No tiene copia. No hay, no hay. ¿Te quedó bien? ¿Te quedó bien? Muy grande ¿Dónde sería la otra? ¿Dónde sería este? ¿Te gustan, papá? ¿No te quedan muy apretados? ¿No te quedan muy apretados? Ah, no, ahí está cabal Ahí está bien Mejor que le quede un poquito Sí, está bien mucho ¿Te vas a llevar puesto eso? ¿Vas a estrenar de una vez? ¿Sí? Sí, aquí te voy a llevar Ay, Dios mío Sí, es de Wilson Bueno, entonces Bueno, mi querido Rudy Arteaga Esto fue lo que le compramos a Wilson Le compramos sus dos playeras Dos pantalones Dos pantalones Y su ropa interior Como también sus zapatos Yo le agradezco muy Muy sinceramente Por ese cariño especial Que tiene para Doña Juanita Y para Wilson Wilson, tenés unas palabras Para nuestro suscriptor Rudy Arteaga Gracias, estimados Estimados escritores Yo no tengo como agradecer No lo tengo como pagar Que Dios me la vendí Que Dios la guarde en su trabajo Gracias, Popito Entonces, ahorita Nos vamos a buscar La ropita de Doña Juanita Que... A ella no le pareció Ningún estilo De los que tienen aquí Entonces, la sella me va a llevar A otra tienda Que es solo para... Para buscar Bueno, ahorita vamos Entonces... Acompáñennos Bueno, aquí encontramos Eh... La venta de ropa interior Que vamos a llevar Para Doña Juanita Entonces, ahorita Ella va a elegir Que es lo que... Lo que le gusta Eh... Queridos suscriptores Eh... Ya Doña Juanita Eligió su ropa interior Entonces, ahorita Vamos en busca De su... De sus blusas Porque... No hemos encontrado aún Algo que a ella le guste No sé... Es igual De esta por acá Mira... Mira... Sí... Sí... ¿Qué? ¿Lo menos? 45 serían lo menos Pero son finitas ¿Qué se le queda? Sí... ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo menos? Qué chiquito Es su talla 5 cabalas Que tiene ahí Ahí está Ya te espero Bueno, mis queridos suscriptores Hemos llegado al final del video Les voy a enseñar Lo que le compré A Doña Juanita Aquí están sus sandalias Doña Juanita Y también las blusas Las que... Las que usted eligió, ¿verdad? A gusto suyo Sí... Aquí están Son 4 blusas Todo esto es gracias a Rudy Arteaga Bienvenidos suscriptores Hemos llegado al final del video Y si les gustó el video Compártanlo Y denle un like Y no se olviden darle click a la campanita Para que le lleguen nuestros videos De los guiros chispudos Así es Pero antes de irnos a corte de este video Vamos a escuchar las palabras de agradecimiento De Doña Juanita Y de Wilson Así es Este... Yo primero les digo Primeramente es adiós, ¿verdad? Enseguidos a ustedes, ¿verdad? Que todo lo están haciendo por mi hijo, ¿verdad? Y por mí Le agradezco mucho, ¿verdad? Por esta persona Ha mandado ese dinero Para los calzados Mi hijo Y el vestuario Hasta yo incluso, ¿verdad? Yo agradezco demasiado, ¿verdad? Como le digo Yo no tengo con qué pagarles a ustedes, ¿verdad? Si ustedes me dan Dios les va a multiplicar en grandamente, ¿verdad? En este lugar Quizás ustedes dejen darle a su familia, ¿verdad? Y nos han mandado a nosotros Yo agradezco mucho, ¿verdad? Agradezco a la señora Igual a la nena y el joven, ¿verdad? Que nos acompañan, ¿verdad? Yo quizás Yo no lo voy a poder pagar Ya le digo a la señora Me siento satisfecha Ya no tengo palabras Agradecerles a ustedes Que todo lo están haciendo por mí Mira, ella no sé cómo viene, ¿verdad? Quizás, como le vuelvo a decir Una guante de hambre y sé, ¿verdad? Pero gracias a Dios Aquí está ella conmigo, ¿verdad? Hasta aquí me tiene Me fue a traer en casa Aquí estoy con ella Y primero Dios No vamos al retorno a nuestro hogar, ¿verdad? Yo estoy agradecido Por ustedes Con la SEM Porque es cierto Ustedes lo mandan Pero si nadie lo trae Pero aquí están ellos Aunque sea cansada Como se encuentran Pero ellos nos han traído Con todo el corazón La agradezco mucho, SEM Por traerme Y gracias a Dios Bueno, mis queridos suscriptores Les mandamos un fuerte abrazo Muchos besitos Los queremos Hasta la próxima